Y él es... ¡Hola, Roger! ¡Wow! ¡Ay, chiquito! Él es, con todos ustedes, uno de los protagonistas de Mis Adivitas. Ahora él, ¡acábatelo! Él es... ¡Hola, Roger! ¡Ya le pide mi cara, tus besos! Se ve bien chulo. No te puedo ser llorar, no te quiero lastimar, no quiero mentir y en tus sueños. Se ve bien chulo. ¡Pérate, espérate, Ninjarín! ¿Qué tienes, Ninjarín? ¿Se enojó Ninjarín, Mayito? ¡Eh, eh, 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 eh. ¡No, Uvita no es! ¡También Uvita! ¡Y, Ninjarín! ¡Me equivoqué, me equivoqué! Él ha demorado, Menzo. A ver, espérame, Tati. ¿Cuánto mides, Roger? ¡1,83! ¡Lo que mida! ¡Mide alto! A ver, Barbie, puéntenme. ¡Lo que mida, Mayito, está precioso! ¡Le dio paperas! ¡Ah, perdón, 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 perdón! ¡Está más emocionado que nosotras! ¡Perdón, perdón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, de tomato, espérate! ¡Qué, Mayito! ¡Hasta que trae! ¡Está muy emocionado, Tomato! ¡No, se te afectó la enfermedad! ¡No le dio paperas a nada en la marcha, señor! ¡Señor, se me hace! ¡Hombre! ¡Ahí viene, morita! ¡Las paperas fueron de arco iris, todo esto, ¿verdad? ¡Mala marcha! ¡Mayito! ¡Ya pregúntale si está soltero, ¿no? ¡Mala, hombre! Bueno, ¿te puedes calmar? ¡Ándale, córrele! Mi vida, te amolás, estás muy chaparra, estás muy alto para ti, que venga... Pero con el tacónito, mire. ¡Sí, el tacón! ¡Ah! ¡Sí, le damos, Mayito! ¡Ya! ¡Dios, Roger! ¿Cómo andamos? Esta es una nueva, esta es una nueva etapa, una nueva aventura en tu vida, papacito. Yo nada más quiero preguntarte si quieres aceptar estar aquí con nosotros en esta cafetería, papá. ¡Qué bueno que dijiste que sí, de verdad! ¡Estamos súper emocionados! ¡Tomato, tomato! ¡Déjalo, déjalo que piense! ¡Ah, perdón, ¿o qué? No, Mayito, no tengo nada que pensarlo. Creo que nos debemos al público, queremos estar aquí, yo encantado de la vida de estar con todos ustedes. ¿Por qué? Pero que nos traten bien, ¿no? Ahora, ¿qué color? ¡Ah, hay un padre bien chulo que habla, ve! Tomato, cero dicción. Tomato, te toca tu inyección para que te vayas a dormir, ¿no? Esas paperas tan raras, me a ver. Esas no son... ¡Ay, Dios! Esas no son... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah, mi pregunta obligada! ¡Se ve bien chulo! ¿Qué color te gustaría, te gustaría... ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Huelo rico? ¡Pero sí! ¡Pero, me fui, me fui! ¡No, no, no, pero te fuiste! ¡Ya, ya, aquí estoy! ¿Qué? ¿Qué le hizo la soltera? ¡Ah, bueno, déjame hablar, por el amor de Dios, hombre! ¿Están enojados, señor? Bueno, bueno, ¿eh? ¡Amor! ¿Están enojados? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Gabriela! ¡Te ves súper mal oliéndolo! ¡Súper mal! ¡Eh, eh, eh! ¿Tú no tienes olfato ahorita? ¡Sí le hizo daño a las paperas, señor! ¿Qué color de camiseta o de chaleco te gustaría aportar? ¿A quién portar? ¡Sin chaleco, señor! ¿Qué opinan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cuesta, señor? Pues me gustaría qué color... Sin chaleco, así que ande sin camisa. ¡Sí, señor! ¡Guardia! ¡No puede salir a ti! ¡Perdón, pues es que lo vi! ¡Están peor que las meseritas, por el amor de Dios, ustedes! ¡La verdad, la verdad, sí, señor! ¡Estamos peores! ¡De cuerpo y de muchas cosas! ¡No, no, no, puede ser! ¡El que usted guste, señor! ¡Ay, es que te luciste! ¡Nunca habías traído tanto presupuesto! ¡Desde casa de vino abajo! ¡No pensé que siendo la mujer celosa! ¡Se al contrario, están peor que las meseritas, ustedes! ¡Belleza, calidad y frescura! ¡Sí, señor! ¡Sobriedad, sobriedad! ¿Qué quieres? ¡Está bien bueno! ¡Eres, ere, ere! ¡Hola! ¡Hola, Reyn! ¡Ey, espérate! ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Si no eres perro, papá, ¿cómo...? ¿Qué es eso? Así nos entendemos el hilo. No, en serio, de verdad. Oiga. ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Oye! ¡Qué te pasa! ¡No soy caballo, mambozón! ¡Y estaba... ¡Y estaba a volteo! Déjalo, déjalo. Son así siempre aquí, bien citándome. Te está comiendo en Manausio, eh. ¡Tú, cachetes! ¡Valde! ¿Por qué vistieron a Bruno? Es lo que quieren saber, hombre. ¡Soy yo! ¡Soy Morito! ¡Ven para qué! ¡Que te diga si sí o si no! Porque si... ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Chiquito! ¡Estoy diciendo! ¡Tócale, tócale, tócale! ¿A qué huele, Marito? ¿Sabes qué? ¡Ponte mis sacos! ¡Ay, Dios de la vaya! Bueno, ¿qué color te gustaría aportar? ¿Tú qué opinas, pelón? El que yo diga. El que tú digas. Mira cómo me ves, Nupi. Puede ser cualquiera, señor. Roger, no lo pienses mucho. El color que tú elijas se te va a venir. Tomato. Tomato, por favor. Hasta se te empañaron los lentes ya, por favor. Puede ser saco amarillo si quieres. ¿Cómo? Cinco amarillos. Saco amarillo. Saco amarillo si quieres. Si quieres. Puede ser. Se te va a negar. Se te va a negar. Papacito. Échemelo. Quítatelo. A ver si me queda, señor. ¡Ah! ¡Está diciendo! ¡Déle! Le queda muy grande ese saco, señor. Mirando en todo, Gabriela. ¡Ya con medida, eh! El moñito, el moñito. ¡No, no! No, no, no. ¡Maiito, no! ¡Se ve más joven! ¡Usted es el importante! ¡Arriba! Te digo que... Mira, mira, mira. ¡Te ha comedido... ¡Así sí te cierra! Así sí me quedo, me quedo. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ay! Se le queda, se le queda. Ahora di, el sapo El sapo Barbi, Barbi, tranquilízate Barbi, Barbi Lindo, ya le va El sapo No, fíjate que todavía no lo llenas, papacito lindo Le faltan como tres cuerpos al muchacho Le faltan como 40 años ¡No! ¡No! Te faltan como 40 años de despedida ¡No, marito, no! ¡Cállate! Tomato, cállate ¡Cállate, morito! ¡Cállate! ¡Apúrale, es que no sabe lo que hay aquí atrás! ¿Qué? ¡Dale! No hay nada Ya, que digas si sí o si no Tomato, estoy hablando, cállate Ok, ya me voy a callar Chihuahua, ¿cómo se ve que estuviste encerrado toda una semana sin hablar con nadie? ¡Qué ganas de hablar! Big Fede, te quería decir que... No, yo lo sé Ok, bueno, entonces ¿Me lo dices al rato el color que quieres aportar? ¿O de una vez? De una vez, suéltalo, papacito ¿Qué color te gustaría? Es que no sé si sea mucha coincidencia, señor Pero mi color favorito es el rojo ¡Sí, señor! ¡Ah! El rojo ¡Híjole! Es un tema muy complicado ese No me veas así, no, mi, por favor El rojo ¡Ándale! ¡Empuérdese! ¡Ni modo! ¡Empuérdese! ¡Sí, ándale! ¡No, no, no, no! ¡Chaleco! ¡Chaleco! Pero si quieres te lo pongo ¿Por mientras? A él le gustan las chaquetas ¡Ándale! Unas chaquetitas de color Ok Yo creo Digo, no quiero ser metiche en estas Y entonces, ¿verdad? Es cosa Cosa tuya Pero le vendría bien un amarillito Un amarillo Tú que te agachas ¿Te gustaría el color amarillo? ¿Qué opinan la gente? ¿Amarillo? ¿Rojo? Y te voy a decir algo El amarillo Está disponible Ah, sí, vi allá Unos chalecos El rojo El amarillo El rosa El verde El naranja El plata El azul Están disponibles No puede ser ¿De verdad? Pues entonces ¿Qué tú quieras? Yo dije uno Pero la producción es coja El fosforescente Lo opuesto El verde pistache El agua El color agua Te puede quedar Te lo van a hacer los ojos verdes Te lo van a hacer los ojos verdes Te lo van a hacer los ojos verdes ¡Óyate!